Lo cierto es que vuelve y juega los altos índices de criminalidad protagonizados por delincuentes en moto, una vez más, ponen el dedo en la llaga y reviven la polémica sobre prohibir o no el parrillero en moto. Hay voces que se escuchan aquí en la capital del país que dicen revivan la prohibición y la restricción del parrillero en algunas zonas y en diferentes horarios. Aún así, un estudio de la Universidad de los Andes muestra que este tipo de medidas son poco efectivas. Michael Raymond es el director de este estudio que se ha hecho en la Universidad de los Andes y que muestra que solo el 16 por ciento, Michael, de los delitos contra la propiedad se cometen en motos en las diferentes ciudades del país. Sí, señor. Muy buenos días y gracias por la invitación. Mira, sí es cierto que ha venido creciendo el uso de motos como medio de transporte para los criminales, tanto en hurtos como en homicidios. Y por esa razón, alrededor de 25 ciudades principales del país han implementado algún tipo de restricción a motos. Pero hasta la publicación de nuestro estudio, la semana pasada simplemente no ha existido ninguna evaluación bien hecha de esas medidas en sus efectos sobre la seguridad. Y es importante, primero, distinguir entre tres tipos de medidas. Ustedes hablaron ahora de parrillero hombre y eso es un tipo de la medida. El segundo tipo es la restricción a cualquier acompañante, sea masculino o femenino. Y la tercera es la restricción a motos por completo en algunas zonas de horarios específicos. Entonces hay que distinguir entre esos tres tipos de medidas y miramos en nuestro estudio qué funciona, qué no funciona y por qué. Pues estuve, Michael, en las calles precisamente consultando a los ciudadanos aquí en Bogotá sobre si están o no de acuerdo con la posibilidad de revivir la prohibición del parrillero de moto. En algunas localidades, los ediles que hacen parte de las juntas de administradoras locales están pidiéndole a la alcaldía que regrese la medida. Esto fue lo que encontré. Atracos como este en moto de la calle 145 con carrera a novena ocurrido hace unos días en Usaquén son el pan de cada día. Y lo confirman las escalofriantes estadísticas que muestra este edil de esa localidad. Juan Diego, sin duda en la localidad de Usaquén el mayor número de hurtos se está presentando a través de la modalidad del uso de motocicletas. Por eso el edil vuelve y pone sobre la mesa una vieja y también polémica propuesta, prohibir el parrillero de moto. Nuestra propuesta es prohibir el uso del parrillero en determinadas zonas en donde de acuerdo a las estadísticas y cifras que tenemos se presenta el mayor número de hurtos. La Secretaría de Seguridad de Bogotá ya le dijo tajantemente que no, pero en otras localidades de la ciudad los ciudadanos también ven con buenos ojos esa iniciativa, revivir la restricción. Llegan dos personas en una moto, le quitan el celular y se vuelven a subir y se van. ¿Se debería prohibir el parrillero? Sí. A los motociclistas la idea de quitar el parrillero les entró una vez más en reversa. Entonces usted puede tener los parrilleros y quite las motos y quite todos los delincuentes van a quedar. Sí, o sea, como atracan en carro, quitemos los carros. O sea, que sí debe tener su parrillero, eso no hay ningún problema. Tiene jodidos con tanta persecución de las motos por nada, nos están partiendo por nada, nos están echando a los patios. Para Miguel Forero, reconocido líder de los motociclistas, prohibir el parrillero no solo es ineficaz, sino también absurdo. Como el marido dice que quiere acabar con la infidelidad de su mujer y vende el sofá de la casa. Los estudios han demostrado que ellos no van a dejar de robar, van a buscar otro mecanismo para robar, ya sea en otra moto, en bicicleta, en vehículo o de otra manera. No van a parar los hurtos. Y revela un hecho casi inverosímil, que en la ciudad ahora hay un mercado ilegal de alquiler de motos para trabajar en aplicaciones y domicilios, pero que también muchos lo usan para delinquir. Pues algunos lo utilizan de verdad para ganarse el sustento, pero la mayoría lo utilizan es para hechos delictivos, es la gran verdad. Aunque alquilar motos así nomás, sin requisitos, a todas luces es ilegal y muy irresponsable, tampoco quiere decir que el dueño del negocio sepa que otras personas usan estos vehículos para atracar y matar. Consigo el número del teléfono y le marco. Hágame un favor, ¿usted arrienda motos? 120 mil la semana, amigo. 120 mil pesos cuesta alquilar una moto la semana, es decir, por día sale a 17 mil pesos. Me pide que use WhatsApp porque así identifica con quién está tratando, cosa que no hago. Voy donde un grupo de domiciliarios y reconocen que no es su caso, pero que sí, que saben que existe ese negocio. Que hay gente que por lo menos tienen dos, tres, cuatro motos, hasta cinco motos y las arriendan. Prohibir el parrillero en moto lo hizo el alcalde Peñalosa hace dos años. Los resultados y efectividad de la medida, como siempre suele ocurrir, ponen a la gente a opinar a favor y en contra. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Michael, los homicidios en moto, los atracos en moto, ¿han aumentado o disminuido de acuerdo al estudio de ustedes? Mira, miramos seis medidas en cinco ciudades, en Barranquilla, en Bogotá, en Cartagena, en Neva, en Soledad. Lo que encontramos es que restricciones a motos no reducen sustancialmente los delitos. De las seis medidas que estudiamos, solamente tres tienen efectos negativos y negativos, pero incluso en estos casos los efectos no son persistentes en el tiempo, desaparecen con diferentes especificaciones de nuestros modelos. Es decir, que los resultados no son robustos. Y es más, en los casos donde sí encontramos efectos, lo que hacen las medidas es desplazar o empujar el crimen hacia afuera, hacia otras partes de la ciudad. Es decir, esas medidas no tienen un impacto verdadero en el agregado, no reducen el crimen, simplemente lo traslada. Ni hablamos de las cosas que esas medidas imponen sobre la gente. De hecho, una persona estaba hablando de eso ahora. Sobre los ciudadanos, es casi un impuesto regresivo sobre personas de los estratos más bajos, que depende de sus motos para movilizarse. Y además es una distracción para nuestros policías que deberían estar haciendo otras cosas, vigilando los temas de seguridad en nuestros barrios, en vez de estar monitoreando si hay un hombre detrás de un conductor de moto. La moto, por ejemplo, según datos de ustedes mismos y de las autoridades, dice que se realizan en una ciudad como Bogotá 770 mil viajes en moto antes de la pandemia. ¿Es este vehículo un potencial riesgo de inseguridad entonces? Pues sí es cierto que se cometen delitos de este moto, pero también a pie, también de este carro. Y lo que encontramos es que efectivamente restringir la circulación de motos no tiene ningún impacto sobre la seguridad. Y además, me gusta que mencionas el tema de COVID, porque en este momento lo que no queremos es incentivar el uso de transporte público en este momento con todo el tema de la pandemia. Deberíamos dejar que las personas circulen en sus motos, dado que su restricción no mejora las condiciones de seguridad y además ayuda con distanciamiento físico. Quienes no roban en moto, con parrillero, entonces roban de qué forma o delinquen, de qué manera? Mira, sabemos que los criminales son muy buenos para adaptarse a nuevas condiciones o se van por fuera de la zona donde se rige la medida, o deciden robar o matar de a pie o en carro. O sea, no simplemente restringir la modalidad o la forma en que se moviliza un criminal no acabar con el crimen. Lo que deberíamos hacer es mirar qué es lo que ha funcionado por todo el mundo en temas de seguridad ciudadana para reducir el delito, para prevenir y disuadir el delito. Y deberíamos tomar nota y evaluar muy bien qué es lo que funciona por fuera para poder implementar acá lo que ha funcionado por fuera. Si esta medida de la restricción del parrillero de moto no ha sido eficaz en estas ciudades donde se ha implementado, según el estudio de ustedes, ¿qué medidas se deben implementar para mejorar la seguridad? Mira, deberíamos enfocarnos en tres cositas, en lugares de alto riesgo, en personas de alto riesgo, en comportamientos de alto riesgo. Cuando hablamos de lugares de alto riesgo, hasta el 80 por ciento de los homicidios se concentran en el 1 por ciento de las calles de nuestras ciudades. En toda América Latina es más o menos esta proporción. Por esa razón, que son buenas noticias para nosotros desde la política pública, porque podríamos concentrarnos en esos lugares de alto riesgo y desplegar a nuestras policías hacia esas calles para que pasen más tiempo patrullando allá. Y eso funciona para reducir los niveles de criminalidad. Cuando hablamos de comportamientos de alto riesgo, estamos hablando de consumo problemático de alcohol y sustancias psicoactivas y la necesidad de tener algunas políticas de reducción de daño para el consumo responsable, para eliminar mercados ilegales, para que las personas puedan satisfacer sus necesidades de consumo sin robar. Y cuando hablamos de personas de alto riesgo, aquí estoy pensando en personas que han salido de la cárcel, que tienen una alta probabilidad de reincidir en el crimen. Necesitamos asegurar su reinserción en sus comunidades, al mercado laboral, y tenemos que asegurar a través de algo que se llama Cognitive Behavioral Therapy, en inglés, que no tomen decisiones de forma automática sin reflexionar antes de actuar para prevenir actos de violencia. Entonces, lugares de alto riesgo, comportamientos de alto riesgo y personas de alto riesgo. Ustedes también en este estudio evaluaron la situación en Neiva. Permítame, Michael, ir en vivo a esta ciudad capital del departamento de Huila con Belsi Trujillo para que nos explique lo que sucede. Belsi. Juan Diego, pues Neiva es una ciudad que tiene matriculada aproximadamente 22.000 motocicletas. Hay que mencionar que a diario en esta capital del país circulan aproximadamente 80.000 motocicletas, porque no solamente hacen circulación las que están matriculadas aquí en la ciudad, sino que hasta este punto diariamente se trasladan personas de municipios aledaños como Rivera, como Campo Alegre, y como municipios como el municipio de Palermo. Juan Diego, tenemos estas cifras. En el año 2019, entre delitos como homicidio, lesiones personales, hurto a personas, a viviendas, a comercio, pues la cifra que existe de actos cometidos por parrilleros es de 573. Y en lo que va corrido del año 2020, este número ya asciende a 433 actos delictivos cometidos por parrilleros. En Neiva, la policía dice que la prohibición del parrillero ha disminuido algunos delitos. Si lo analizamos desde el punto de vista estadístico, la mayoría de los delitos que se cometen en el hurto a personas y en el hurto a celular, por lo menos el 50% de los delitos se utiliza como medio de transporte la motocicleta. En lo corrido del año, 433 actos delictivos han sido denunciados. El victimario en todos estos casos ha sido un parrillero de motocicleta. Pues para nosotros termina siendo realmente una medida tanto efectiva, pero también necesaria. Es el medio más idóneo para cometer este tipo de actos delictivos, puesto que como bien se sabe, la moto permite transportarse con facilidad. Pero está la otra cara de la moneda. Son las decenas de familias que se movilizan en moto, que no son delincuentes y donde este es su único medio de transporte. Existen matriculadas 22.120 aproximadamente motocicletas, pero en la realidad como tenemos municipios muy cercanos, como lo son Palermo y Rivera, donde también existen organismos de tránsito, entonces alrededor de 82.000 motocicletas circulan por la ciudad de Andené. Según las autoridades, el raponazo es la forma más común del hurto de celulares y es en moto donde la mayoría de delincuentes huye. Noticias Caracol también habló con el ciudadano de a pie, esa persona o esas familias que su único medio de transporte es una motocicleta. Dijeron que pese a que son conscientes de la realidad y las cifras en las que los delincuentes son parrilleros, pues hay muchas familias que no lo son y que deben movilizarse en moto. En Neiva, Abel Citrujillo, Noticias Caracol. Michael, pero fíjese que las autoridades y la policía dicen que en ciudades como Neiva así ha funcionado. Sí, señor. Lo que pasa es que cuando evaluamos usando modelos econométricos, eso nos da un resultado diferente. O sea, simplemente comparando el día antes y el día después de que implementó, no nos da un resultado confiable. Hay una percepción de que estas medidas funcionan, pero cuando miramos las cifras, cuando usamos métodos para controlar por factores que podrían incidir en esta relación entre la imposición de la medida, los resultados de criminalidad, simplemente no encontramos ningún efecto. Para el caso de Neiva en particular, encontramos que este resultado es poco robusto. O sea, vemos un declive, una disminución muy pequeña de criminalidad en los meses después de la implementación de la medida, pero no es ni dudadera ni robusta a diferentes modelos econométricos. También tenemos el problema en la ciudad de Cartagena, donde hay restricciones y medidas en ese sentido. Aquí está el reporte. La investigación adelantada por el Centro de Estudios sobre Seguridad de la Universidad de los Andes, revela que no en todos los casos la prohibición del uso de parrilleros en moto reduce los fenómenos de criminalidad. En Cartagena, la medida tuvo un positivo impacto. La restricción del parrillero por parte del alcalde distrital ha permitido disminuir los índices criminales, salvo en el tema de homicidios, donde tenemos dos casos más, comparando los meses donde sí hubo restricción para los días viernes en el uso de las motos. En los ocho barrios donde se restringió temporalmente el porte de parrilleros, los resultados fueron tan positivos que la iniciativa se prorrogó. Sin embargo, por cuenta de la pandemia, volvieron a circular. Cuando existía el decreto de no parrilleros, nos daba mayor tranquilidad en el sector. Desde que el decreto salió y existe nuevamente el parrillero en moto, hay intranquilidad en el barrio, el mayor número de atracos. Estadísticas y experiencias sustentan la sensación de temor que provocan los acompañantes en moto. El parrillero que viene atrás es el que siempre le quita el bolso a uno, lo que uno traiga en la mano, el celular. Pero en materia de seguridad pública, los peatones parecen predispuestos cuando de tránsito de moto se trata. Con parrillero o sin parrillero, tiene que estar pendiente. Pese a las justificadas prevenciones, la gran mayoría de parrilleros son ciudadanos honestos que utilizan las motocicletas como medio de transporte económico y de fácil acceso. Es la situación en Cartagena. ¿Por qué la policía insiste en que sí sirve? Mira, es difícil decir porque la policía cree eso. Hay que distinguir un poco entre la percepción de inseguridad que genera el parrillero hombre o pasajero acompañante de cualquier sexo y lo que nos dice las cifras de criminalidad. No estudiamos la sensación de inseguridad que de pronto genera la circulación de personas, acompañantes de motos. Pero lo que sí estudiamos es que básicamente en Cartagena, cuando prohibieron cualquier acompañante de moto, no bajaron las cifras de inseguridad. Eso sí lo probamos con las mismas cifras que usa la policía. De hecho, georeferenciados con métodos avanzados para poder aislar el efecto causal de esa medida. Entonces es difícil saber porque no tengo acceso a los ejercicios de estadística que usan los policías allá en Cartagena. Pero lo que hay que decir es entiendo por qué las autoridades políticas se sienten en la presión para imponer esa medida, porque la ciudadanía lo exigen. Pero deberíamos ser muy cautelosos y deberíamos tomar la mejor evidencia disponible para poder decidir si deberíamos seguir con esas medidas o no. De los 770.000 viajes en Bogotá, el 10% se hacen con parrillero, ruedan por las calles de la capital, más de 400.000 motos, según la Secretaría de Movilidad. Es un vehículo que usan principalmente las clases de estratos medios y bajos del país. Y por supuesto, una gran alternativa de movilidad, dado el caótico transporte público en una ciudad como Bogotá. Es el panorama, la situación a raíz de lo que está ocurriendo con este estudio que es muy revelador por parte de la Universidad de los Andes. Michael Weinberg, quien es el autor intelectual de esta investigación. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol. Gracias a ti. Buen día. Un abrazo. Son las 7.31 minutos de la mañana.